Fue eso lo que declaró este testigo, quien menciona que todo este supuesto develamiento en relación a un supuesto abuso sexual, se produce en una discusión familiar, una discusión fuerte, donde la presunta víctima, quien luego se denunció que el señor Bustos habría sido el atacante, era acusada justamente de un delito de similares características, y allí fue que develó, digamos, o que habría develado este supuesto abuso por parte del padre Bustos. Con respecto a la declaración de Bustos, en estas primeras tres audiencias, usted como estrategia ha preferido que por el momento guarde silencio. ¿Se espera a futuro o por el momento entiende que no hay motivos que sienta que deba Bustos dar su versión? Bien, por consejo de esta defensa, en estas audiencias iniciales, le sugerí que no era oportuno declarar, que lo íbamos a dejar para un momento posterior, para más adelante. Vamos a tener varias semanas de debate, seguramente dos o tres semanas. El sacerdote sí tiene muchas cosas para decir y sí va a declarar. No sabemos, todavía no hemos determinado en qué audiencia, pero sí va a declarar. Obviamente, como estrategia, preguntarle qué es eso mucho que va a declarar o que tiene para decir, usted no me lo va a revelar. Pero, ¿hacia dónde apuntaría esa declaración? Entiendo que no solamente con su declaración, sino con la de numerosos testigos que se han aportado desde la defensa, vamos a poder acreditar este estado de inocencia que venimos sosteniendo. Se ha aportado prueba con la cual podemos verificar y contrastar la tesis del Ministerio Público Fiscal en relación a estos supuestos hechos. Sujetos o personas que han estado con el padre Bustos y con las presuntas víctimas en los lugares donde supuestamente se denuncia que habrían acaecido estos hechos.